Pregunta 272. Pregunta ahora en pleno sobre ayudas para la búsqueda de fondos europeos formulada por doña Inmaculada González Romero del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Jodar Alonso. Muchas gracias, señora presidenta, miembro del Gobierno regional. Señorías, el uso de fondos europeos para financiar proyectos por parte de ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales se dificulta por la complejidad de la normativa y los procedimientos europeos y también por la dificultad de estos entes para conocer a fondo el funcionamiento de estos fondos. Hay que tener conocimiento exacto de qué clase de fondos ofrece la Unión Europea y cuáles son por vía de subvención y cuáles se otorgan por vía de préstamo. También, qué proyectos se financian y en qué cantidad se financian. Cómo se tramitan las peticiones y qué criterios se valoran más para conseguir la concesión de estos fondos. Por ello, pregunto a la señora consejera de Presidencia ¿Qué ayuda ofrece la comunidad autónoma de la región de Murcia a los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para la búsqueda de fondos europeos? Muchas gracias. Gracias, señor Jodar. Para contestar, tiene la palabra la señora Pagán. Gracias, presidenta. Señor Jodar, se cumple estos días un año de la creación por parte de la Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Unión Europea y en colaboración con la Dirección General de Administración Local de la Unidad de Oportunidades de Financiación Europea para Municipios y Tercer Sector. Como se trasluce del enunciado, significa que la comunidad autónoma pone al alcance de los 45 ayuntamientos y de las entidades del Tercer Sector o sin ánimo de lucro de la región el asesoramiento, la información, la formación y el acompañamiento precisos para facilitar la obtención de financiación europea con el fin de poner en marcha proyectos destinados a la mejora de nuestros municipios. Se trata, sin duda, de una labor fundamental a la hora de posicionar a los consistorios y a las entidades referidas para su participación exitosa en las convocatorias de ayudas a través de proyectos europeos, porque les ayudamos a conocer la forma de gestionar esos proyectos y las claves para que sus propuestas de financiación sean seleccionadas por la Comisión Europea. Ofrecemos formación a los técnicos municipales y a los responsables de entidades sin ánimo de lucro, así como información anticipada sobre las posibilidades de financiación europea a las que pueden optar si se presentan un proyecto. Y estamos a disposición, sobre todo y de un modo especial, de los municipios que disponen de menos recursos propios para afrontar estas tareas de búsqueda, así como de las entidades sociales de la región que pueden acudir a la financiación europea como cauce para llevar a la práctica acciones innovadoras y con valor europeo. De este modo, además de prestar un servicio de información sobre las ayudas europeas, municipios y entidades reciben ayuda y orientación para hallar la convocatoria de proyectos que mejor se adapte a sus propósitos, para obtener las mejores opciones de ser seleccionadas y lograr la financiación pretendida. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Jodar. Muchas gracias, consejera. De verdad, es importante estas herramientas que el Gobierno regional y su departamento ponen a disposición de los ayuntamientos y de las ONGs, los organismos del tercer sector. Es importante determinar la información para saber qué fondos existen y qué proyectos son los que se financian. Es importante también tener el asesoramiento adecuado para saber cómo se tramitan las peticiones y qué cuestiones son las que mejor se valoran a la hora de obtener esas subvenciones. Y es importante también obtener el acompañamiento, el acompañamiento para saber cuál es la tramitación y hacerlo correctamente. Es importante también, como ha matizado en sus palabras, en su informe, las tareas de formación. El que tengamos funcionarios, personas en los ayuntamientos y las ONGs con la formación necesaria para conocer todo esto, pues nos facilita de una manera muy importante el acceso a los fondos europeos. Decía Lao Tse, aunque algunos atribuyen no a este pensador chino, sino a Confucio, un proverbio que dice que si das un pez a una persona comerá ese día, si le enseñas a pescar comerá siempre. Por lo tanto, el que sepamos de manera importante, a través de esa formación, cómo acceder a los fondos europeos nos facilita de manera importante esta cuestión. Por lo tanto, yo animo a la consejería a seguir en esta tarea, porque en la medida que consigamos fondos europeos para financiar los proyectos de los ayuntamientos y de las ONGs, entre otras cosas, pues también se verán aliviados los presupuestos de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor Jógar. Para dúplica, tiene la palabra por el Consejo de Gobierno la señora consejera. Gracias. Muchas gracias, señor Jógar. Como apuntaba en mi anterior intervención, la unidad de oportunidades se ocupa de hacer el seguimiento de los contenidos de las convocatorias de ayuda de la Comisión Europea y de la información técnica que corresponda a cada ámbito temático, implicando así a toda la estructura de la comunidad autónoma, para responder de forma satisfactoria a las convocatorias y colocar a nuestros ayuntamientos y entidades en una posición favorable para recibir los fondos comunitarios. Son más de 2.300 las personas y entidades usuarias de nuestra lista de correo electrónico y redes sociales que reciben información europea semanalmente. Y de ellas, 500 son las usuarias de la lista específica de distribución de información en materia de proyectos europeos. A lo largo del primer semestre del año en curso, la unidad de oportunidades de financiación europea atendió a 100 consultas, 60 de ellas presenciales, sobre proyectos pertenecientes a ayuntamientos y entidades del tercer sector interesados en la actual oferta de fondos europeos de gestión directa. El perfil del solicitante de asesoramiento de esta unidad coincide mayoritariamente con entidades sin ánimo de lucro o del tercer sector, destacando principalmente las asociaciones y fundaciones dedicadas a asuntos sociales y empleo, así como a formación. Otra importante labor de apoyo que desarrolla la unidad es la búsqueda de socios para la puesta en marcha de proyectos, ya que la mayoría de las convocatorias de ayudas exigen que los proyectos se lleven a cabo por un grupo de entidades procedentes de distintos países europeos. En este último semestre, se han remitido 40 búsquedas de socios desde otros países que necesitan entidades de la región interesadas en presentar con ellos un proyecto europeo. Y, a la inversa, cinco búsquedas de socios por parte de entidades de la región interesadas en la realización de proyectos europeos. Estas búsquedas se canalizan principalmente a través de la Oficina de la Región de Murcia, en Bruselas, y de la Red de Centros de Información Europea. También hay que mencionar las jornadas informativas organizadas por la Unidad de Oportunidades para dar a conocer programas europeos y sus convocatorias de ayudas, para lo que se procura contar con expertos tanto de la Comisión Europea como de los puntos nacionales de información de tales programas. Un especial seguimiento se ha hecho este año a las convocatorias procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dirigida a ayuntamientos. En concreto, la dirigida a ayuntamientos o agrupaciones con una población superior a 20.000 habitantes para la elaboración de estrategias urbanas de desarrollo sostenible e integral y a la convocatoria de acciones urbanas innovadoras para poblaciones mayores de 50.000 habitantes. En este sentido, se organizó una jornada informativa en la que se invitó a los responsables de la gestión de estas convocatorias dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como sabe usted, señor Jodar, y algunos más de los presentes por su condición de alcaldes, los fondos europeos constituyen una gran oportunidad para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos y ciudades, pero la participación en los proyectos resulta cada vez más competitiva, por lo que el planteamiento no puede ser otro que presentar propuestas de calidad. Contribuir a que así sea es la pretensión de esta unidad de oportunidades creada e impulsada por la comunidad autónoma y puesta al servicio de nuestras entidades locales y del sector sector. Gracias. Gracias, señora consejera.